El aceite de oliva es uno de los condimentos favoritos para muchos granjeros y criadores de gallinas. Tienen muchos beneficios positivos para la salud y también tiene algunas aplicaciones útiles. En realidad, hay aplicaciones realmente útiles con respecto al uso del aceite de oliva para pollos. Y en este video te presentaremos aceite de oliva, usos y beneficios para la salud de nuestras gallinas. El aceite de oliva, tanto el virgen como el extra, son ricos en vitaminas A, D, E y K. Favorece la absorción de minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio y el zinc. Es eficaz en el proceso digestivo, evitando la acidez gástrica y facilitando el tránsito intestinal. Mejora el control de la presión arterial. Ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre. La elevada cantidad de polifenoles, un antioxidante natural en el aceite de oliva. Ayuda y previene enfermedades. Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, aumentando el HDL o el colesterol bueno. Sí, es tan beneficioso para ellos como para nosotros. Y muchos propietarios de pollos de traspatio usan aceite de oliva para tratar algunas dolencias comunes, como los ácaros y el cultivo afectado. A veces nuestros gallos ingieren cosas inapropiadas, que después se convierten en un gran problema para ellos, como pastos, paja, viruta, hilos, plásticos e incluso determinadas hierbas excesivamente largas o duras y otros alimentos en mal estado. Como sabemos, nuestros gallos no tienen dientes, por lo tanto deben tragar el alimento entero. Los alimentos después de no pasar por el esófago llegan al buche, que sirve de pequeño almacén, donde los alimentos se mezclan con la saliva antes de pasar al estómago y ser triturados después por la molleja. Cuando los alimentos no son apropiados, pueden llegar a formar una masa compacta en el buche, bloqueando el paso de los alimentos a través del aparato digestivo y produciendo una inflamación del buche. Esto es lo que conocemos como embuchamiento en los gallos. Como consecuencia de obstrucción, los animales empiezan a perder peso y sus excrementos son muy líquidos y de un color blanqueo debido a la falta de alimentos sólidos. A los gallos que sufren embuchamiento deben de ser tratados inmediatamente. El remedio consiste en aceite de oliva y par de dientes de ajo pequeños. Se aplica un chorrito de aceite de oliva en el pico del gallo, después los dientes de ajo. Esto les ayuda a desembuchar nuestro gallo. Para poder reblandecer y romper la masa compacta del buche que está obstruyendo el paso de los alimentos, es necesario también dar un suave masaje en la zona obstruida después de haber suministrado el remedio con aceite de oliva. Posteriormente puede preparar un alimento especial para el gallo. La mezcla consiste en pan, jitomate, el cual actúa como un purgante, par de dientes de ajo, un chorro de leche y por último el aceite de oliva, el cual es muy importante para que resbale la comida. Este alimento se aplicará después de darle el remedio a nuestro gallo. Se aplicará durante dos días, hasta que pueda recuperarse. Si a pesar de este consejo la obstrucción continúa, solo nos queda acudir al veterinario, para que a través de una pequeña cirugía pueda quitar el tapón. Muchos criaderos de gallos realizan un remedio para los golpes y heridas en los gallos después de pelearse. Consiste en un poco de aceite de oliva, ajo, el cual es un excelente antibiótico, limón, actúa como un cicatrizante natural y azúcar, que es para regenerar las células de sus heridas. Por último se mezcla hasta conseguir una pomada. Esta pomada se aplica en las heridas y golpes, todo esto hasta que pueda recuperarse por completo. Con una jeringa podemos aplicar el aceite de oliva directamente a sus picos. Esto es para la desinflamación de sus gargantas e infecciones de vías respiratorias. Puede mezclar el aceite de oliva a su comida de sus gallos. Todo esto recordando que los gallos no tienen dientes, es por esto que tienen que tragar su comida entera. Por esta razón, el aceite de oliva en su comida es bueno para prevenir el embuchamiento. Esto se aplica unas dos veces a la semana. Recuerde que el exceso es malo para nuestros gallos. No es ningún secreto que las yemas de huevo contienen colesterol. Lo cual, cuando se consume con moderación y forma parte de una dieta equilibrada, no representa un problema para la mayoría de las personas. Los huevos son un alimento integral nutritivo y los beneficios de comerlos superan con creces cualquier aspecto negativo. Aún así, no hay nada malo en reducir el contenido de colesterol. Y eso es exactamente lo que algunos estudios han estado probando. Un estudio dividió 150 gallinas en tres grupos y las alimentó con diferentes dietas. Lo interesante es que a un grupo se le dio aceite de oliva virgen extra, mientras que a los otros dos no. Los resultados fueron que los huevos puestos por las gallinas que recibieron una dieta que consistía en altos niveles de polifenoles de aceite de oliva, tenían un nivel más bajo de colesterol en la yema de huevo. Esto podría ser beneficioso para nuestra salud y se considera un huevo más saludable. El concepto de alimentar a los pollos con diferentes cosas para afectar el sabor y el valor nutricional de los huevos no es nada nuevo. Existe una diferencia notable entre el sabor de la calidad de un huevo puesto por una gallina enjaulada y uno que se deja vagar libremente y se alimenta con alimentos frescos, ricos en proteínas y con un pienso comercial de calidad. Por lo tanto, si está buscando formas de hacer que los huevos de gallina sepan aún mejor y más saludables, intente incorporar un poco de aceite de oliva en su dieta. Otro uso del aceite de oliva ocurre cuando una gallina no puede pasar un huevo. Podría ser un huevo extra grande. Cubrir el orificio de ventilación con una fina capa de aceite de oliva puede ayudarla a pasar el huevo. El aceite de oliva es una buena forma de aportar calorías en un animal desnutrido. Las grasas deben seguir siendo el componente nutricional más pequeño de la dieta. Por ejemplo, mezclar con seguridad una cucharada de aceite de oliva en media taza de alimento para ponedoras. En conclusión, alimentar a las gallinas ponedoras con una dieta que incluya aceite de oliva rico en polifenoles podría conducir a la producción de huevos con menor contenido de colesterol y un mejor perfil de ácidos grasos en comparación con los huevos convencionales. Según los estudios, estos huevos más saludables podrían ser beneficiosos para la salud humana. Mientras que para los gallos finos puede ser un remedio para el embuchamiento. Hasta aquí el video. Esperamos te haya gustado y hayas entendido todo sobre la aplicación de aceite de oliva para nuestros gallos y gallinas. Si te gustó el video dale like, comparte y suscríbete, eso nos ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.